Y pasando a otros temas, un tema que pues ahora que se está regresando, pues que ya se regresó a clases, que la gente está regresando a sus oficinas y todo, cuando hablamos de puntualidad, eso nos estresa a todos. Y muchas veces nos preguntamos cómo nos pueden ayudar Los Ángeles en la puntualidad. Bueno, pues nuestra queridísima, Ayme de Los Ángeles, Anadolistik, que está aquí el día hoy con nosotros para hablarnos de este tema. Ayme Bella, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, qué alegría estar con ustedes, abrazos. Platíquenos, Ayme, ¿por qué la importancia de la puntualidad? ¿Qué tiene que ver la puntualidad con la prosperidad de nuestras vidas? Muchísimo, porque el tiempo es oro. Lo que no nos ponemos a pensar que el tiempo realmente es vida y como tal debemos de tratarlo, ¿ok? Entonces, al ser nosotros impuntuales o no llegar a una cita o faltar algún acuerdo que tengamos con otras personas, se genera un gran karma mínimo para tres personas, porque la primera persona afectada somos uno mismo que no atendemos a nuestra cita. La segunda es la persona con la que se tenía la cita o acuerdo. Y la tercera, otra persona que hubiese podido utilizar ese tiempo vida. Así que hay un gran karma mínimo para tres personas. Y la puntualidad nos genera abundancia, prosperidad, porque cuando asistimos puntuales a nuestros acuerdos, le estamos diciendo al universo, ya estamos listos para recibir. Así el universo también crea un compromiso con nosotros mismos. Cuando hay impuntualidad, queridos amigos, pues retrasamos nuestra prosperidad, porque es síntoma de pereza, de flojera, de querer no estar a la vez. Oye, Aimee, ¿qué consejo? Perdón, Aimee. No, no, es maravilloso, es maravilloso. Hay varios consejos. Número uno, primero que nada, tener el serio propósito de ser puntuales, porque muchas personas ni siquiera han llegado tarde y están pensando en qué pretextos usar si llegan tarde. Entonces, primero que nada, crear el propósito de ser puntuales. Así nos van a ayudar los ángeles más fácilmente. Segundo, casi nadie, ponemos atención en pequeños detalles, es como hay que revisar todos los relojes de casa y los que nosotros usamos, porque si están adelantados, retrasados o están detenidos, no funcionan, también nuestro tiempo no está funcionando acorde con el universo. Número tres, darle permiso, asistencia a Los Ángeles para que ellos nos ayuden a ser puntuales, pero ante todo tener el serio propósito, Armida. Oye, Mía, ahorita que mencionas a Los Ángeles, ¿cómo nos pueden ayudar Los Ángeles a lograr esa puntualidad que tanto necesitamos en nuestras vidas? Bueno, nosotros cuando tengamos la sensación de que estamos retardados o estemos con ansiedad, le queremos llegar a tiempo, vamos a decir, a decretar, tiempo divino, tiempo divino, tiempo divino. Aquí el Arcángel Miguel es fabuloso para remover obstáculos, pero les hago la aclaración, hincapié en que el propósito fundamental es ser la puntualidad, no estar haciendo un abuso para que Los Ángeles nos están sacando de problemas, no, porque ellos conocen nuestra intención de respeto, porque la puntualidad es respeto, cortesía, compasión para las otras personas y también para el universo. Ay, Jaime, pues lo vamos a hacer. ¿Y esto lo tenemos que hacer, este ejercicio que nos acabas de decir todos los días? Fantástico, porque sabes que yo desde la mañana, yo siempre estoy decretando tiempo divino, tiempo divino, tiempo divino, y todo se acomoda, el tráfico se acomoda, mis clientes llegan temprano, o sea, es maravilloso cuando lo decretamos, porque el universo nos responde, así como nosotros le hablamos, él nos responde. Ay, Jaime, contigo se nos va siempre el tiempo volando, muy, muy interesante tema. Jaime, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, te dejo un beso con mucho cariño. Un placer, abrazo para todos.